Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Mietrastero. Hoy vamos a hablar de Miguel Lago. ¿Sabéis quién es Miguel Lago? Es este humorista al que yo le dediqué unos cuantos vídeos hace ya un año y medio aproximadamente aquí en el canal. Porque bueno, es cuando este hombre trabajaba en el programa de Risto Mejide y se dedicaba a decir gilipolleces con la gente que no quería, por lo que fuera, vacunarse contra el COVID. Y como he dicho muchas veces, yo no estaba defendiendo esa posición ni estaba defendiendo la contraria. Yo lo que estaba denunciando es que desde los medios de comunicación se estuviera persiguiendo a una parte de la población que tenía todo el derecho del mundo a actuar como quisiera. La propia estrategia del gobierno contra la pandemia, la segunda pregunta, si es que me lo sé de memoria ya, tíos, es que lo he dicho tantas veces. La segunda pregunta que tú encontrabas, más frecuente que hacían los ciudadanos con respecto a las vacunas, era ¿es obligatorio vacunarse? Y la respuesta del gobierno oficial, no de algo magufo, no de una información underground, la respuesta oficial del gobierno era no. ¿Es obligatorio vacunarse? No. Por lo tanto, no podía entender por qué desde los medios de comunicación acusaban a la gente de esa manera, además a perseguirla, a no dejarla entrar en los cines, a no dejarla entrar en los restaurantes, a marcarles, a decirles que porque hay que pagarles la seguridad social, bueno, una cantidad de barbaridades, tío. Porque yo comprendo que a lo mejor el gobierno tenga algún interés en que la población se vacune. Si es así, pues pueden aconsejar a la gente porque ellos creen que es mejor vacunarse. Bien, incluso habrá programas que digan, desde este programa aconsejamos a las personas que se vacunen, por su bien. Porque bueno, puedes pensar que las vacunas funcionan y es tu pensamiento y yo lo respeto 100%. Ahora, lo que no respeto es que se persiga y se señale a personas que decidan voluntariamente no vacunarse. Y no me voy a enrollar más con este tema porque no es a lo que vengo a hablar. Sin embargo, Miguel Lago, que era uno de estos que decían estas subnormalidades, salió del programa de Risto, al cabo del tiempo volvió a televisión, de hecho cambió de grupo mediático, ¿no? Porque donde Risto era Mediaset y luego parece que se le está viendo más en A3 mierda. Y cuando se fue allí, pues al parecer se sintió libre de expresar sus opiniones y empezó a decir que le obligaban a decir ciertas cosas. Que era un guión que estaba preestablecido y él lo único que hacía era leerlo. Se limitaba a decir lo que se supone que tenía que decir. Cosa que me puedo llegar a creer perfectamente, claro. Y pidió perdón. Yo no persigo a la gente porque sea esa gente, porque me caiga mal o porque algún día en su vida haya cometido un error o haya hecho algo que no le guste. Si esa persona el día de mañana cambia de opinión, ha reflexionado o quiere confesar o lo que sea, pues me parece correcto. De todas formas, si yo veo a esa persona expresarse sobre otros temas distintos en los que yo sí puedo estar de acuerdo, pues yo estaré de acuerdo con esa persona. Independientemente de que no lo estuviera cuando le ponía a parir. Porque yo no soy sectario. Yo no ficho a una persona y digo, hostia, como este tío ha dicho esto, pues entonces todo lo que dice está mal. Y voy a ir a por él, diga lo que diga y haga lo que haga. Pues no es así. O sea, cuando diga gilipolleces diré, este tío dice gilipolleces. Y cuando no las diga, diré, este tío no ha dicho gilipolleces. Yo no voy a por él de forma personal, ni mucho menos. Yo no lo conozco personalmente. Yo me limito a ver noticias, a ver programas de televisión, a ver tertulianos que cuando dicen sus imbecilidades, pues yo las señalo y digo, esto es una imbecilidad. Y ya está. Pero no por la persona, sino por la imbecilidad que ha dicho. Me lío que te cagas, tronco. Vamos a ver. Miguel Lago ha aparecido en un programa de Antena 3, por lo visto presentado por la nueva Premio Planeta, y ha hecho estas declaraciones en relación al fallecimiento de Álvaro Prieto, que era el chico futbolista del Córdoba, que había desaparecido en la Renfe. Esto es lo que ha dicho Miguel Lago. Porque a mí este caso me entristece, como a todos, y escuchando lo que está diciendo Antonio, Antonio, es que te lo agradezco, porque yo llevo aquí, desde que vemos este caso, pensando exactamente lo mismo. O sea, ¿en qué punto estamos? ¿Y en qué punto estamos como sociedad en el que hay, en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que además, blanco, guapo, bien vestido, vamos a hablar de los prejuicios. No, 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 totalmente, y te agradezco que lo digas. Y claro, exactamente, y que no hay nadie en la estación de Santa Justa, ningún trabajador de la estación de Santa Justa, que le eche una mano a nadie. Después de ver estas declaraciones, podría discutir lo que está diciendo Miguel Lago sobre si a ese chaval le ayudaron o no le ayudaron. Yo creo que todavía la policía tiene que investigar mucho más. Yo creo que hay que preguntar también a los de la Renfe, a los trabajadores que estaban ahí, a ver si es cierto que no le ayudaron, a ver si es cierto que no le ofrecieron un cargador para que pudiera enseñar el billete que tenía en el móvil y demás. No lo sé. Yo creo que cuando se grabó este programa todavía no había cierta información, o no estaba toda la información de la investigación. Este vídeo que os acabo de poner es de un tuit de Pablo Iglesias. Bueno, ¿veis, no? Este es el vídeo que acabamos de ver, y es de un tuit de Pablo Iglesias, que dice lo siguiente, este es el programa del nuevo premio Planeta, Miguel Lago. Hay en la estación de tren un chaval blanco, guapo y bien vestido, y ningún trabajador le echa una mano. Son soles o nega. Totalmente, te agradezco que lo digas. Lo que quiere dar a entender es que ha puesto el acento en cuando ha dicho blanco, guapo y bien vestido. Con sinceridad, yo cuando vi este vídeo por primera vez dije que ha dicho Miguel Lago de raro. Pensé que a lo mejor era lo que os he dicho antes, que, oye, todavía no tiene los datos como para saber si realmente le echaron una mano o no. A lo mejor te estás manejando con la información que hay en ese momento, pero bueno, yo qué sé. Y yo pensaba que iría por ahí el rollo, pero no, no va por ahí. Va por lo de chaval blanco, guapo y bien vestido. Eso es lo que le ha llamado la atención a Pablo Iglesias. Entonces, claro, como siempre, como siempre que sale uno de estos, uno como Pablo Iglesias me refiero, a comentar las declaraciones de cualquier persona, ahora no vamos a hablar de las declaraciones de esa persona, sino de lo que comenta Pablo Iglesias, que es de lo que los demás tenemos que hablar, de lo que le parezca a Pablo Iglesias. Pues esto se ha liado y se ha reliado. Ahora Miguel Lago es un racista, es un clasista, es un asco de persona por haber dicho chaval blanco, guapo y bien vestido. Cuando yo lo que entiendo es que Miguel Lago dice eso, porque no entiendo por qué los trabajadores de la Renfe no le han podido echar un cable a un chaval, coño, que tenía buena pinta. O sea, entiendo yo eso, entiendo que quiere decir que no es un yonki borracho que está hecho una puta mierda, que es que no tenía el móvil, que te ha tomado por el culo. O sea, es un chaval normal y corriente que dicen, tío, que es que me he quedado sin esto, por favor. Y efectivamente es lo que Miguel Lago ha denunciado después. Buenos días a todos, en especial a esos diarios digitales que tienen que ganarse la vida a base de clics porque lo de trabajar no va con ellos. Esto es lo que dije. Que te lo agradezco, porque yo llevo aquí desde que vemos este caso pensando exactamente lo mismo. O sea, en qué punto estamos y en qué punto estamos como sociedad en el que hay, en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que además blanco, guapo, bien vestido. Vamos a hablar de los prejuicios. No, no, no. Totalmente. Y te agradezco que lo digas. Y claro, exactamente. Y que no hay nadie en la estación de Santa Justa, ningún trabajador de la estación de Santa Justa, que le eche una mano a nadie. A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era que vivimos del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros. Ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros. Y como a este chaval nadie lo ayudó, este chaval luego, ya veremos cómo acaba el relato de la historia, se equivocó y posiblemente haya tenido un accidente. Pero la realidad, que es donde tú la sitúas, empieza dentro de la estación. Y dentro de la estación nadie ayudó a un muchacho con billete con una pilacabla. Yo creo que se entiende perfectamente. Prejuicios. Incluso estar en el sitio privilegiado no te ha ayudado. Se entiende perfectamente. Pero claro, la cosa es buscar clics y buscar sobre todo cañita. Hasta el punto de tener casi que matizarlo. Es como con cierto revuelo. Pero cuando hablamos, o hablo, tú me has dado la razón, de que el chaval alto, joven y guapo, le ayuda, no estoy diciendo que merezca más ayuda por ser blanco, joven y guapo. Para que se entienda. Lo que estoy diciendo es que a veces se dan circunstancias en las que aparece alguien socialmente, malas pintas, estado de embriaguez grande. Y se le ayuda a menos. No seamos tímicos. Es así que te ha entendido perfectamente lo que pasa. Pues por supuesto, nuestros queridos digitales, siempre con la salud mental y en contra del acoso a los demás, ¿qué hacen? Clics, clics, clics. Las declaraciones de Miguel Lago. Mira lo que ha dicho Miguel Lago. Qué vergüencita dais, macho. Pues tronco, que de acuerdo estoy contigo, tío. Claro que sí. Dan muchísima vergüenza. Pero no solamente los diarios digitales, sino que los que buscan esta clase de polémica siempre son los mismos, tío. Tenéis que ver los comentarios. Estos que se arrascan las vestiduras porque Miguel Lago diga esta soplapollez que yo ni me había fijado. No entendía ni cuál era la polémica. Son los que no pueden decir que jamás es una organización terrorista. Que no sabe lo que es una organización terrorista, pero sabe lo que es el terrorismo machista cuando Rubiales le da un pico a una jugadora de fútbol. Y como veis, cualquier cosita que digas, cualquier cosita que digas puede ser utilizada en tu contra por estos payasos que viven de los demás sin saber hacer nada, salvo señalar con el dedo, chivarse y mentir. En fin, no sé si lo dije en el vídeo anterior, pero si no lo dije, lo digo ahora. Que descanse en paz, Álvaro Prieto, y un abrazo a la familia y a los amigos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, un buen comentario, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito grande, everyone. Chao, chao.